Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy se ve que va a estar tranquilo, pero yo tengo mucho que celebrar, así que sin más ni menos, vamos a comenzar. El día de hoy soy muy feliz porque esta semana se cumple un año del canal, muchísimas gracias a todos ustedes y para celebrarlo lo voy a hacer haciendo las tres cosas que más me gustan hacer. La primera cosa que me gusta hacer es andar en moto, por eso hago todo esto del canal, para compartirlo con ustedes, este gusto. La segunda cosa que más me gusta hacer es hacer videos, grabarlos y editarlos, de hecho yo soy editor de video y prácticamente me dedico a esto, no sé, es lo que más me gusta, contar historias, que la gente las disfrute, compartir estas cosas, esto es lo que más me gusta hacer. De hecho ya llevo más o menos unos 10 años desde que empecé a hacer cortometrajes y pues aquí si quieren checarlos en la caja de descripción les dejo el link de un canal donde tengo varios proyectos en los que he participado, entonces ahí si los quieren checar, ahí se los dejo. Y por consecuencia la tercera cosa que más me gusta hacer es ir al cine, las películas son como mis libros y el día de hoy vamos a ir hacia Plaza Coxpa para ver qué película hay, la verdad es que ya soy muy comercial, nada más que no me gusta mucho el japonés porque la verdad es que me llega a aburrir, pero de ahí en fuera veo la mayoría de las cosas, animaciones, caricaturas, lo que sea. Así que el día de hoy vamos a festejar saliendo en moto, mientras grabamos un nuevo capítulo, mientras vamos al cine. Bueno ya llegamos a la plaza comercial, ahora hay que buscar dónde está el sitio para estacionar las motos, porque aquí el estacionamiento es gratis, para las motos. Bueno ya llegamos a la plaza, entramos por los videojuegos y a correr al cine porque creo que ya empezó la película. Cabe aclarar que este cine no me patrocina y que solo vengo a disfrutar de una película. Apenas y llegamos pero por la música sé que están pasando el nuevo avance de Thor Ragnarok y ya nada más busco mi acento y ya. Bueno pues por el horario la única película que había disponible era la de Transformers, El Último Caballero y no sé qué tan buena esté porque en la sala solo vemos cinco personas. Así que vamos a verla y al rato los veo. Bueno pues ya terminó la película y la verdad no sé qué decir de esto. En lo que caminamos en la plaza y se las enseño, les voy a dar rápido mi opinión sobre esta película. Como yo les dije yo veo mucho cine comercial y no hay nada más que comercial que Transformers y la verdad yo soy fan de esta saga. La primera película yo la esperaba más o menos como un año antes de que saliera, desde que salió su avance en el cine de la exploración a Marte y llegaba un Transformer y destruía el Land Rover. Desde ahí yo ya esperaba la primera película. La primera película sí me gustó, la segunda película es muy mala para mí. La tercera película está bien, no me agradó del todo pero es tan entretenida. Y ya lo que es la cuatro y esta que es la quinta yo ya siento que tienen un giro completamente diferente a las historias. Ya se ve que Michael Bay no quiere seguir con esta saga, ya la quiere dejar. Por lo que esta película yo siento que tiene muchos espacios de más. Para la gente que ya la vio o para los que no han visto hay una escena que sale de Bumblebee que es el coche amarillo, el Camaro y lo mencionan que participó en la segunda guerra mundial. Y si ya te lo mencionaron ya para qué quieres una escena y ahí te ponen una escena. Entonces yo siento que esta película tiene mucho tiempo para una historia tan pequeña. Entonces le tuvo que meter mucho relleno para poder alcanzar el tiempo establecido. Entonces esto hace que la historia se afloje, de repente va bien y de repente te aburres como media película, te empiezas a aburrir como que te es muy fácil que te distraigas. Y ya lo que es el final otra vez vuelve a retomar y como en todas las películas pues el final está bastante emocionante y está todo bien. Pero si flaquea mucho la historia de esta. Y si no la han visto pues si la recomiendo pero como para un miércoles, ya ni siquiera para el domingo, sino para un miércoles que el cine es más barato, es el día más barato de todos, entonces si no tienen nada que ver la pueden venir a ver. O de plano ya esperarse a que la pasen en el Canal 5. Pero ya vamonos de regreso y hablando de Transformers, aquí está el videojuego de Bumblebee. En muchas plazas comerciales van a encontrar estacionamientos exclusivos de motocicletas como este que es aquí enfrente. La mayoría de ellos son gratuitos, casi todos, pero cuando la vas a dejar te van a pedir tus datos, tu nombre, el número de placa, el color, marca y modelo de la motocicleta. Y luego ellos te van a asignar un número que es con la que la vas a retirar. Y el problema es que no me acuerdo cual es el mío. Si el número que les de no es el que me tocaba, me van a tener que buscar por nombre y luego se enojan. Y si, el número que les di no era el mío, si me buscaron, pero me buscaron por el número de placa y no, no se enojaron. Bueno aprovechando que estoy en un estacionamiento, ¿recuerdan que había comprado unas luces exploradoras para la moto? ¿Unas luces extras? Pues muchos de ustedes me preguntaron que que tal estaban, que que tal jalaban y como se veían. Así que aprovechando que estamos aquí, se los voy a enseñar. Bueno vamos a empezar a apagar las luces de la motocicleta y voy a encender solo la luz baja, esta es la luz alta y regreso a la baja. Ahora voy a encender la exploradora alta, la cambio a la baja y los estrogos. Voy a repetir la dinamica pero ahora sin las luces de la moto, solo las exploradoras. Ahí va la alta, ahí va la baja y los estrogos. Para colocar las luces en las pulsar, se pueden poner adentro de las protecciones laterales del motor. El cambio de las luces es secuencial, por lo que nada mas se instaló un solo botón y así como lo apagas y lo enciendes, cambia de función. Y así se ven desde mas lejos. Bueno ahora si, ya vamonos. Denle like al video y comenten si quieren que les haga un video teórico de como es la instalación de las luces. Y en la caja de descripción y en las tarjetas de recomendación les dejo el video del unboxing de estas luces. Muchas gracias de verdad por el apoyo que me dieron durante este primer año pero vamos por mas. Y si quieres adquirir tu playera oficial con el logo del canal, están disponibles tanto en Facebook como en MercadoLibre. Ya también tenemos las playeras de la familia Pulsar, ahí las pueden checar. Y ya nos llegaron los parches oficiales del canal para que también los adquieran ya sea en Facebook o en MercadoLibre y sean parte de este gran proyecto que entre todos lo estamos haciendo. Muchas gracias por el apoyo que me han dado durante todo este año, de verdad de corazón se los digo. Y si ya llegaste a este punto, recuerda los 5 puntos del canal, suscríbete, disfruta el video, dale like, comentalo y compártelo que es la mejor forma de estar apoyando a este canal. Gracias. Y muchísimas gracias por ver este video, fue un poco diferente a todos los que he hecho pero pues no se me ocurrió otra forma de celebrarlo que haciendo estas 3 cosas al mismo tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.